¿Cree que es un auténtico desvario lo que está haciendo ahora mismo Maduro? Con toda claridad, con toda claridad y sin ningún espacio para la ambigüedad. Nosotros no aceptamos que haya presos políticos en ningún sitio, ni en Venezuela ni en ningún otro sitio. La situación que se da en ese país, por lo que sabemos, es terrible, con un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. En ese sentido, lo que está haciendo nuestro expresidente, el señor Rodríguez Zapatero, creo que es sensato, que es tratar de mediar entre las partes y creo que lo sensato en un momento como este sería que la política exterior española, que ha sido muchas veces muy sensata con respecto a todos los países latinoamericanos, trabajara en la dirección en la que están trabajando muchas organizaciones internacionales para tratar de mediar y tratar de pacificar. Y yo creo que hay una cosa que dijo Pablo Echenique ayer muy sensata. Yo creo que en una campaña electoral utilizar la situación de otro país como arma arrojadiza en campaña no es propio de una democracia avanzada como la nuestra. Eso sin ninguna ambigüedad. A nosotros no nos gustan los presos políticos y nos preocupa una situación cercana al enfrentamiento civil, de enfrentamiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo y pensamos que la diplomacia y el sentido común y mediar entre las partes, como entiendo que está haciendo Zapatero, es lo que hay que hacer. Es que habla con esa frescura y dice, le tengo respeto a Maduro pero está loco como una cabra. Yo creo que habla con mucho sentido común, al decir, hay demasiada locura en la vida política venezolana y creo que el presidente Mujica, con mucho sentido de la realidad y con mucha experiencia, lo que dice es que hay que bajar la tensión y que hay que apostar por la mediación. Y bueno, tú ya lo sabes, Antonio, para mí Mujica es un referente moral y político. ¿Usted cree que Nicolás Maduro está loco como una cabra, como dice Mujica? A punta maneras, ¿eh? Yo, digamos, no me gusta calificar la situación política, digamos, desde categorías de la psiquiatría o de la psicología, pero sí creo que todos los actores políticos en Venezuela deberían, deberían, y lo digo desde aquí, con todo el respeto a la soberanía de un país, con todo el respeto a todas sus fuerzas políticas que compiten legítimamente. Quizá unos tonos más suaves y un entendimiento, digamos, más sensato entre el Ejecutivo y el Legislativo, yo creo que eso sería mejor para todos y creo que España, en el marco además de lo que está planteando Unasur, debería utilizar la diplomacia para mediar y para tratar de calmar la situación y para que se recupere de alguna manera la normalidad institucional. Y que efectivamente, pues si los venezolanos votan una cosa en las elecciones legislativas y en las presidenciales votan otras, y si luego hay un revocatorio, pues muy bien, que la institucionalidad funcione, que es lo que todos deseamos.